Hola que tal amigos de Youtube Nos encontramos en la Expo Comic Cancún Donde vamos a recorrer todo este lugar Y bueno ya vemos a los actores Doblaje, al Doctor Goku Y bueno vamos a recorrer así que Acompáñenme Bueno vamos a recorrer Todos los stands que están de este lado Porque bueno Aquí se encuentran bastantes Cosas que comprar Artículos Artículos coleccionables Bueno pues esta es la parte de la entrada De lo que es Al Expo Comic Bueno ya saben que igual se encuentran Por los pasillos pero vamos a este lado Porque se encuentran Lo que son Algunos cosplayers Que Se encuentran de este lado Vamos a ver Que todavía no llega Edgar Clemente Que es ilustrador Eva Cabrera Entonces se encuentran otros amigos Que bueno vas a Encontrarlos Están de este lado Aquí se encuentran Aquí se encuentran Lo que son los chicos De Banana Call Banana Call Boys Saludos Banana Call Hola que tal chicos Como están Que les ha parecido Este Expo Comic Estamos muy contentos de estar aquí Estamos muy bien Y pues nada Aquí feliz Ahorita traes el traje del Doctor Strange Y aquí lo que es Starlog Ayer traías uno Que eras como tipo Ah no traías No 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 Es el primer día Es el primer día para nosotros Y pues mañana También vamos a estar aquí Ah ok bueno Un saludo De Banana Cosplay Cosplay Ah ok Bueno Muchos saludos Estamos bien Normalmente a Nando Ay A ver Ah Aquí a Tony Que está aquí comiendo Hola 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 Ay no sé si creo que no está aquí La Cosplay De este lado Aquí se encuentran Hola Hola ¿Cómo estás amiguita? Hola Muy bien Gracias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Valeria Quiñon Valeria Sí Ok Y cuéntanos ahorita ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu disfraz? ¿Cómo es de Chun-Li? No Vengo cosplayada De Umi Sonoda De Love Life ¿Oflaco? Umi Sonoda De Love Life Ah ok ¿Y cuál ha sido El que te ha gustado más De todos los que has hecho? Uy Generalmente Pues todos Porque Sí me gusta el personaje Que hago el traje Pero de mis favoritos Está por ejemplo El de Rory Está el de Kurumi El de Umi Y El de El de El de ¿Y otro no? Ya Pues tengo muchos Pero Son los más importantes Que has estado Utilizando Los más icónicos Los más icónicos Bueno, mandales un saludo a los amigos de YouTube Un saludo para todos los de YouTube Yo soy Valeria Quillama y nos estamos viendo Bueno, muchísimas gracias Va a andar aquí en Expo Comic Cancún Adiós Va a estar el día de mañana también aquí Sí, el día de mañana sí Ah, ok, bueno, entonces vamos a verla aquí seguido Muchas gracias Te recomiendo saber cuál es Hola, qué tal amiguita ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Kirin Rao Y ahorita, ¿cuál es tu personaje el que traes? Hoy estoy de Akokagari De Akokagari Y es de la serie de Blue Beach Ah, ok ¿Y cuál ha sido uno de tus personajes que más te ha gustado? Definitivamente los que he hecho de la grompa La grompa es de mis juegos favoritos Series favoritas Y así, todo ese mundo me gusta mucho Y nos traje una muy buena voz Ah, ok Bueno, láticanos alguno de estos en particular Que te haya sido un reto para ti No, ¿un reto? Ah, este ya lo había visto Es la de... ¿qué se llama? De la película esa de su... Un mundo surreal, ¿no? No, esta es de la grompa de hechas Ah Este... No tengo aquí alguna foto De alguno que haya sido un reto para mí Pero es de una armadura de un cuadro Que se llama Nighting Day Night Ah Eh, persona que se llama Indy Y pues fue bastante tardado Porque me causa un poco de estrés Por la cuestión de la armadura Ah, ok Ah, eso es que yo pensé que esta era como así de... Esa de... La película esa de... ¿Qué mundo surreal? ¿No? Es que igual son así Esos personajes A lo mejor igual a ese te... Deberías de hacer uno así ¿No? Sí, salió a esos padres Bueno... Más nada, es un saludo a todos los que nos ven en YouTube Hola, personalidad de YouTube Y les mandó un espectro muy, muy, muy grande Bueno, nos vemos Muchísimas gracias Vamos a estar igual aquí el día de mañana Domingo aquí en Expo Comic Bueno, aquí están igual muchos expositores Que están de este lado Se encuentran Y pues igual Están aquí igual dando fotos Bueno, igual pueden comprarlas Se encuentran aquí Muchos de ellos Que están pues aquí disfrutando este lugar Y bueno, vamos a seguir caminando Bueno, realmente vieron sus trajes Están increíbles Seguimos caminando Para que conozcamos todo este lugar Que bueno, hay muchos artículos de colección Y bueno, pues aquí igual venden Lo que son artículos de colección Con Pepper No sé qué Aquí vienen camisas De este lado pues igual Y bueno, de este lado nos vamos a acercar O la que es a donde está Lo que es el stand de Zambor Donde pues hay bastantes promociones En los libros Bueno, hemos llegado a la parte Donde nos encontramos En el auditorio de este lado Que bueno, pues ahora sí que Aquí se dan las conferencias Y bueno, ya estuvo lo que es Rebeca Gómez Lo que es Enzo Fortuny Actores de doblaje Y también lo que estuvo ya El Doctor Goku Que bueno, aquí está en su expo De este lado Digo, aquí está Y ahorita pues igual se encuentra algo Aquí en este lado Pues igual ahorita hay un evento Bueno, vamos a seguir recorriendo Este lugar Bueno, de este lado va a estar Ari Game Player Gary Game Player Que es de YouTube Ella pues se dedica a los videojuegos Y pues de este lado Nos encontramos lo que es Al Doctor Goku Que bueno, acaba de tener Su presentación Donde no se presentó Algunos de sus trabajos Como la serie de Doctor Goku Lo que es El precio de la historia Esa parodia Que ha hecho ella Y digo, ha hecho él Y pues igual va a estar Aurelio Voltaire Que va a ser invitado musical Al lado está Rebeca Gómez Actriz de doblaje La conocen por el personaje Que salió en Billy Mandley Enzo Fortuny Que está de ese lado también Bueno, vamos a recorrerlos Aquí se encuentra lo que es Doctor Goku Y aquí Rebeca Gómez Que se encuentra de este lado Acá lo que es Enzo Fortuny Pues aquí de este lado Pues igual ya saben Que hay bailes Y todo eso Enzo Fortuny Que está de este lado Aquí Bueno De este lado Enzo Fortuny Que está de este lado Aquí Bueno Hola Hola Aquí está el doctor Goku Que bueno Está de este lado Y pues sí De este lado Bueno Ya saben Como los están Están acomodados Donde te pueden caminar Todos Y pueden Pueden recorrer Todo este lugar Ahí creo que se toman fotos Y aquí acaban de hacer Un arte De un grafiti Vamos a verlo Que es el Logan De Wolverine Pues lo acaban de hacer Apenas No tiene mucho Se ve muy Muy padre Y bueno Pues igual Acá de este lado No sé Ahí vienen Este Super ¿Qué? Super Amigos Dani Winter Pues sí Todos los stands Están de este lado Y recuerden que el día de mañana También va a haber Actividades Lo que es Aquí En Expo Comic Cancún 2019 Así que pues Ya saben Que se pueden venir A divertir Un rato Con todo Lo que es La gente Que se encuentra Aquí En la Expo Y pues igual Conocer Este lugar Que es parte De aquí De lo que es La zona hotelera De Cancún Conocer La Tierra La O' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya saben que de este lado se encuentran muchos expositores. Aquí está el Thor, el Thor Totas. Gracias. Seguimos aquí, ya recorremos este lugar y vamos a finalizar el video acá de este lado. Sí, aquí vienen bastantes artículos. Aquí se ven cuchillos, navajas, espadas. Bueno, nos vemos en el siguiente video y los dejamos aquí de este lado para que conozcan... Y bueno, los dejamos ya con este video, vamos a finalizarlo para que pues igual esperen el siguiente video que vamos a estar haciendo aquí en Expo Comic Hancon. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.